Bienvenidos a esta nueva edición de las reuniones de discusión de casos clínicos que tenemos el gusto de compartir con los residentes de cardiología agrupados en la CONOREC de la Ciudad de Santa Fe. Primero de todo, en nombre de la Asociación de Cardiología les quiero dar la bienvenida y les quiero agradecer estar conectados de nuevo después de tantas reuniones por esta vía. Déjenme comentarles que este año discutimos acerca de cuál iba a ser la mejor forma de reunirnos durante el año y hemos decidido que no solamente vamos a hacer algunas reuniones mixtas, sino que vamos a hacer algunas reuniones presenciales, así que probablemente a futuro nos encontremos cara a cara nuevamente como todos esperamos. En primer lugar, como ustedes saben, las actividades de la Asociación de Cardiología se sustentan por el apoyo de la industria, así que déjenme que agradezca a los auspiciantes de todas las actividades de este año, en categoría oro, como son Bagó, AstraZeneca, Balearda y Bayer, en categoría plata, como son Roemers y Gador, y en categoría bronce, como son Teba y Lepetit. Gracias a ellos y al aporte de los socios podemos hacer las actividades que tenemos pensado para este año. En segundo término, contarles que por ser esta la primera reunión, les voy a comentar dos o tres novedades que tenemos de este año. Las actividades comenzaron en marzo. El día 8 de marzo se celebró la reunión de cardiología de la mujer, donde participó el grupo femenino de nuestra asociación y un grupo de socias que realmente salió muy bien y tuvo mucha convocatoria organizada por la Sociedad de Cardiología de Rosario. Y a partir de este mes de abril comenzamos con los Ateneos mensuales. Los Ateneos mensuales siempre son el último jueves de cada mes, como es hoy y como van a ser en las próximas reuniones. Y el próximo Ateneo del mes de mayo, si Dios quiere, va a ser presencial en nuestra sede, que vamos a aprovechar también para compartir un brindis posterior y ver algunas mejoras que pudimos hacer en la sede. Por otro lado, hay muchas actividades este año, estamos todos muy entusiasmados con esta posibilidad de volver a la presencialidad. Así que estamos pensando en algunas ideas que tuvimos en los años previos, pero que sean presenciales, como son el curso de ecocardiografía. Y por supuesto, este año vamos a intentar llevar a cabo nuestra reunión anual, festejando el postergado aniversario de los 50 años de la asociación. Así que estamos trabajando toda la comisión mucho para eso y esperemos que, si Dios quiere, en el mes de agosto, podamos encontrarnos en una reunión no solamente científica, sino social, celebrando estos 50 años de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. Por último, saben que además de todo esto, la Federación Argentina de Cardiología, a la cual pertenecemos, tiene un montón de actividades que comparte con ustedes semana a semana, a través del mail y a través de otros canales. Y, por supuesto, que seguramente con mucho nos encontraremos en el próximo Congreso Nacional de Cardiología, que se va a llevar adelante entre el 2 y el 4 de junio en la ciudad de Córdoba. Así que, de nuevo, va a ser una buena oportunidad para encontrarnos. Bueno, esto es un poco lo que tenía para comentarles, a modo de introducción. En esta reunión va a estar coordinada por la doctora María Sol Molinas, que no es solamente parte de nuestra comisión, sino que es staff de cardiología de la Clínica de Nefrología de la Ciudad de Santa Fe. Y, en nombre de ella, agradecer a los residentes y a los panelistas que siempre se suman a este tipo de reuniones, que nos aportan muchísimo, no solo desde los científicos, sino también desde la experiencia de otras instituciones y de otros colegas. Así que, bueno, muchas gracias. Te paso la posta, Belén, y seguramente nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, Guilla. Buenas noches. Hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Facundo Carrizo, residente del Sanatorio San Jerónimo de la Ciudad de Santa Fe, que va a presentar un caso clínico sobre la enfermedad del tronco con alternativas de revascularización. Y, además, vamos a contar con la presencia del panel de expertos, que está integrado por el doctor Rodrigo Zoni, cardiólogo y expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC, el doctor Oscar Virolo, cardiólogo e intervencionista del Hospital José María Cushen de la Ciudad de Santa Fe, y el doctor Marcelo Wood, cardiólogo e staff del Servicio de Terapéutica Endovascular Percutánea del Sanatorio San Jerónimo. Un poco la dinámica es que el doctor Carrizo presente su caso, en caso de que los panelistas quieran hacer alguna pregunta la pueden hacer, luego vamos a hacer una revisión del tema, y, por último, si hay alguna pregunta por parte de la audiencia, se puede hacer y las vamos a ir intentando contestar. Así que, muchas gracias y le damos la bienvenida al doctor Carrizo para que pueda comenzar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy residente de acá del San Antonio San Jerónimo, soy residente de tercer año en cardiología, y en el día de hoy le voy a compartir un caso clínico de enfermedad de tronco. Una cosa, por favor, los micrófonos, si pueden estar cerrados, así él puede hacer adecuadamente la presentación. ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno, en este caso vamos a presentar un paciente con enfermedad de tronco, las posibles alternativas de revascularización, y sobre todo desde el enfoque de nuestra perspectiva, el tratamiento percutáneo como una alternativa al tratamiento estándar, que generalmente es la cirugía cardiovascular. Bueno, el caso clínico es un paciente masculino de 62 años, hipertenso, que ingresa a nuestra guardia por un cuadro de dolor precordial opresivo de 12 horas de evolución, con irradiación a ambos miembros, y, bueno, en la acción del físico presenta únicamente hipertensión arterial y sin signo de insuficiencia cardíaca. En el laboratorio podemos apreciar que tiene hemoglobina y funcional normal, pero presenta CTK y CTK-MB en valores por arriba del valor de un grato. Bien, este es el electrocardiograma intradolor del paciente, podemos ver que tiene signo de isquemia subendocárdica, desde B1-DC, con expresión a través del infranivel de DST, descendente de aproximadamente unos 3 milímetros. A su vez, le realizamos un ecocardiograma doppler transtorácico, donde podemos ver que tiene una función sistólica en el cuatro cámaras, de ventrículo izquierdo conservada, con trastorno de motilidad moderado en lo que es la región apical y lateral. Bien, teniendo en cuenta el cuadro clínico del paciente, los hallazgos electrocardiográficos de baratoria y ecocardiograma, interpretamos el cuadro clínico como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, específicamente un infarto sin super-ST. Un clip y timbal A, con riesgos higiénicos moderados, por lo cual se procede al tratamiento inicial, que fue anticoagulación con heparina no fraccionada, vasos dilatadores endovenosos, y en primera instancia se hace antiagregación simple con aspirina, por el hecho de que el paciente ingresa en un cuadro agudo y precozmente se hace cinecoronagrafía. Acá podemos ver la cinecoronagrafía en la vista caudal, donde podemos ver en primera instancia la lesión, perdón, pongo el puntero, una lesión del tronco a nivel del cuerpo, severa, también podemos ver hacia la izquierda, se desplaza la arteria del cintento anterior, con una lesión de interseoproximal severo, y acá podemos ver cómo se llena tardíamente un ramo diagonal con retención del contraste. Bien, esta es otra vista, donde también en un momento va a aparecer el derramo diagonal. Acá tenemos una vista spider, que podemos apreciar mejor la lesión, si ustedes pueden ver, hacia la izquierda nace la desinterse anterior, y acá bien proximal está la lesión cursiva aguda del derramo diagonal. Vemos otra imagen desplegada de la desinterse anterior, donde podemos observar el tronco, severo, acá el ramo diagonal se llena tardíamente, y las lesiones proximales y medial de la desinterse anterior. A su vez también hacemos una proyección de la coronaria derecha, donde tiene una lesión crónica, ocluida con un ramo descendente posterior de finocanibre. Entonces, hasta aquí tenemos un paciente con un cuadro típico de síndrome coronal agudo con lesiones de múltiples vasos. Por lo cual, se plantean en el equipo médico que trató a ese paciente en ese momento, revela la situación y se plantea que es un paciente con un síndrome coronal agudo sin ST, es un infarto, con una angina en curso, porque el paciente a pesar del tratamiento médico estaba anticoagulado, agregado, persistía con dolor y con cambios de litro diártico. Por lo cual, viendo que había una lesión culpable que era el ramo diagonal, se procede a la angioplastia. A su vez, dijimos que había una enfermedad de tronco, por lo cual, nos escata a futuro la posibilidad del tratamiento quirúrgico con posible regularización. De igual manera, se procede a la angioplastia de los ramos culpables, que fueron el ramo diagonal y la descendente anterior en su tercio proximal. Acá vemos las imágenes previa y pos-angioplastia. Vemos cómo ahora se llena mejor el ramo diagonal y la descendente anterior en su tercio proximal y medial. Ahí podemos ver los esténs. Son esténs farmacológicos. Una vista de spider. Vemos cómo ahora se llena mejor el ramo diagonal y la descendente anterior mejora su calibre en lo que es tercio proximal pos-angioplastia. Bien. Hasta acá resolvimos el poder agudo, que eran las dos lesiones que tenía el paciente. Ahora queda resolver la enfermedad recibe del tronco. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Qué evidencia existe actualmente con respecto a la revalorización del tronco? Bueno, hicimos la revisión. Entendemos que la enfermedad del tronco es una enfermedad importante porque el tronco aporta más del 75% del flujo miocártico total. Tiene una longitud promedio de unos 10 milímetros de largo, un diámetro de 5, y en el 25% del caso presenta trifurcación a través de su ramo intermedio. Generalmente en el 4 al 7% de las cinecoronografías se encuentra que hay una lesión del tronco severa. De esas lesiones, el 5 al 10% son lesiones aisladas. El resto generalmente es acompañado de algún vaso o alguna bifurcación. Bien. ¿Qué implicancias tiene la enfermedad del tronco coronario? ¿Qué pronóstico tiene, mejor dicho? Tiene, si no se reoculariza una enfermedad severa del tronco, tiene una mortalidad en 40 al 50% a los 3 años. Por lo cual, está indicado su tratamiento cuando presenta estenosis. ¿Cómo definimos? Cuando algeográficamente tiene una lesión mayor al 50% asociada a isquemia o cuando, por otros métodos, relativamente de nuestro ámbito nuevo, que son el IBUS y el SPR, presentan un diámetro menor a 6 milímetros cuadrados en el IBUS y una relación menor a 0,8 en el caso del SPR. Estos dos últimos estudios permiten también en casos de lesiones angiográficamente intermedia que por ahí interobservador generan dudas, permiten hacer un diagnóstico definitivo de lesión y a su vez permiten guiar la técnica de rebajuración percutánea. Como sabemos, históricamente el gol estándar de la rebajurización fue la cirugía. Ya en el año 1968 el doctor René Favalore permitió surgir, se demostró por amplia revisión biográfica que aumenta la supervivencia en comparación al tratamiento médico y en el 1977 si bien la primera angioplastia a tronco sucedió en ese momento, no fue recién hasta el 2008 que hubo estudios y ensayos aleatorizados y que se empezó a implementar en forma sistemática la angioplastia de tronco. Este estudio que fue el caso del estudio de índice fue el estudio de más. Si bien fue un estudio pequeño, pero fue el primero que aleatorizó pacientes a recibir uno u otro tratamiento. Uno de los estudios más relevantes que surge posteriormente es el estudio Sintax que seguramente a todo le suena y posteriormente cuatro de tres estudios más importantes surgieron en años siguientes. Bien, ¿cuáles fueron los estudios principales como que nombré recién? Uno fue el primer caso de índice fue el ELEMANS, posteriormente el Sintax. El Sintax abarcó una población mayor a ELEMANS, el ELEMANS eran 100 pacientes y se dividió 50 y 50 en la realización. En el caso Sintax ya había más de 1300 pacientes. y en el Pre-Combat Excel y Novel también había un gran número de los mismos. Se valoró el grado de elección en geográfica a través de Sintax que surge a través justamente del primer estudio en el año 2010 donde la mayoría de los estudios el Sintax era un Sintax intermedio. Bien, ¿qué valoraron en cada estudio? El punto final primario del ELEMANS no tuvo mucha implicancia clínica porque el punto final primario fue la valoración de la función ventricular o mejoraba uno u otro método que dio favor de la intervención percutánea. Pero no era un punto final duro como muerte o infarto o ACV que sí se empezaban a establecer en los otros estudios de mayor cuantía de pacientes. Bien, el primero como nombre fue el estudio Sintax si bien el punto final primario que hay que destacar no hubo diferencia significativamente estadística en cuanto a mortalidad infarto en las dos ramas si hubo mayor tendencia a revascularización del vaso diana guiada por isquemia en la rama percutánea y a su vez los pacientes quirúrgicos sobre todo en los primeros meses presentaban mayores tasas de accidente cerebrovascular. El estudio Pre-Combat fue similar al estudio Sintax usaron Stem con drogas de primera generación los dos estudios con la diferencia de que en este se implementó la técnica ALBUS que es una alcológica intravascular como guía de tratamiento en el 90% de los pacientes. El resultado final primario fue también similar en ambos grupos no hubo diferencia si hubo mayor tasa de revascularización en la rama percutánea. años más tarde el estudio de Excel que es un estudio multicéntrico también evaluó el punto final primario fue similar a los estudios previos no hubo diferencia estadística entre dos grupos y si hubo mayor tasa de revascularización en el grupo percutáneo. El único de los estudios que hubo fue como excepción en la regla fue el estudio NOBLE donde si había diferencia en cuanto a punto final primario a favor de la cirugía teníamos tasas de ACV de infarto periprocedimiento en la rama y no relacionada al procedimiento en la rama percutánea que en la rama quirúrgica. Bueno, esto es un poco las tablas esto es un meta análisis de Sabatín donde aleatorizamos a los cuatro estudios en total 4.324 pacientes fueron aleatorizados del estudio recordamos Syntax y Precomax que fueron los primeros que estén de primera generación y el Syntax y el Excel y el NOBLE que fueron con extend de segunda generación y los estudios más recientes de 2016 aproximadamente. Acá vemos cómo la mortalidad por todas las causas tanto en el grupo de angioplastia como en el grupo quirúrgico las curvas son básicamente paralelas no hay diferencia entre ambos grupos estadísticamente significativa si uno ve la diferencia total es del 0.9% de mortalidad en los 5 años en ambos grupos y posteriormente extendiendo estos dos ensayos hubo una extensión a 10 años tanto del Syntax como del Precomax donde tampoco hubo diferencia en cuanto a la mortalidad por todas las causas a 10 años del estudio. esta curva ejemplifica un poco lo que es la muerte cardiovascular en cuanto a riesgo relativo que compara las dos estrategias a medida que el Syntax progresa vemos que hasta un Syntax de más o menos de 33 la mortalidad o los eventos duros primarios no difieren en ambos grupos la mortalidad es igual rosa el 1 y ya pasando del Syntax de 33 dos eventos son más en el grupo percutáneo por lo que favorecen a la cirugía. ¿Qué hay del punto final en cuanto a ACV? De los cuatro estudios se vio que mayormente salvo el noble la tasa de eventos fue mayor en el grupo quirúrgico la tasa de ACV más que nada en el primer año y sobre todo en los primeros 30 días. Acá se ve que la diferencia es estadísticamente significativa en el primer año una P de 0,02 pero esta curva tiende a converger a medida que pasan los años esto probablemente sea por la intervención de los pacientes del estudio Nobel donde el punto final primario era a favor de la cirugía había más eventos en el grupo percutáneo. Bien acá vemos cómo la tendencia de los eventos es a favor aunque no es estadísticamente significativa pero es una tendencia más a favor de la intervención percutánea al primer 30 días por la mayor tasa de ACV en el grupo quirúrgico y a 5 años esas tendencias se tienden a equiparar. En cuanto a los infartos infarto periprocedimiento y no relacionado con el periprocedimiento no hubo diferencia significativa entre entre los grupos cuando desglosamos por su grupo es un periprocedimiento y no relacionado al procedimiento vemos que en el periprocedimiento o sea en los primeros 30 días hubo más evento en el grupo quirúrgico lo que favoreció al tratamiento percutáneo sobre todo en el estudio EXA. En cuanto a infarto no relacionado con el procedimiento vemos que hubo más tasas en el grupo percutáneo por lo que favoreció el tratamiento quirúrgico. Otro punto otra variable a tener en cuenta en los pacientes que van a someterse tanto al tratamiento de reacostrucción percutáneo como bypass es la calidad de vida. Acá vemos que en los primeros 30 días la calidad de vida se ve claramente favorecida en lo que es el tratamiento percutáneo pero posteriormente después más allá del año se equiparan las curvas y no hay diferencia estadística entre ambos grupos. Entonces teniendo en cuenta un poco la evidencia que hay hasta la actualidad las ventajas y desventajas de cada método y sobre todo la experiencia de cada centro con cada uno de los abordajes es que se plantea cómo en nuestro caso de nuestro paciente cómo abordamos esta lesión y este cuadro clínico. Sabemos que la enfermedad del tronco y la decisión a revascularizar independientemente de cuál sea la vía sí o sí debería y está recomendado por las guías evaluarse previamente por un equipo de trabajo un heart team. Esto está demostrado que mejora los resultados de los pacientes no solamente en el tratamiento de la revascularización en otras prácticas también el equipo de heart team debe discutir los casos y evaluar cuál es la mejor opción en base a la evidencia y en base a cada experiencia de cada centro y la decisión del paciente en cuanto al mejor método o la mejor práctica para que el paciente tenga una resolución adecuada. Como sabemos las variables que intervienen en esta decisión son varias una de las principales es el grado de severidad o compromiso anatómico de las arterias que lo podemos doblar por el mejor de sintax las comorbilidades que tiene el paciente que van a modificar los errores de riesgo quirúrgico la experiencia local como dije previamente de cada centro en cuanto a cada método pueden variar de centro a centro y sobre todo también tener en cuenta la opinión del paciente que finalmente va a decir por qué Rama decidió su repoblación bueno teniendo en cuenta lo que ya dijimos se le planteó al paciente los riesgos beneficios de cada práctica y el paciente decidió optar por la revascularización percutánea bien acá esto es ya la la primera en posangioplastia de lo que era la DEA y tercio medio proximal y tercio medio de la cintesta anterior volvemos a hacer una geografía esta vez con una ecografía intravascular esto es a nivel de tercio vital a lo que es la lesión la lesión en tercio proximal estaba a este nivel y acá podemos ver vital a esa lesión un segmento sano de la descendente anterior esto es a nivel de la lesión vemos también esto es los extras del estén vemos que hay una infraespansión del mismo debería cubrir toda el área que está infraespandido esto es lo que es endotelio o la íntima del vaso y esto es la parte del dentista acá podemos ver en el corte axial los extras del estén y la infraespasión nos llega a cubrir la pared del vaso esto es un corte longitudinal del vaso y vemos como el extract protuye sobre la luz del vaso eso quiere decir que estaba infraespandido vemos el tronco con una carga de placa de 55% con un área luminal mínima de 5.1 milímetros cuadrados y esto es el punto de referencia que es el tronco del tronco proximal con una pequeña carga de placa que prácticamente sale esto es la simicoronagrafía ya posangioplastia con aigus donde vemos que hay un resultado satisfactorio acá bueno no se puede apreciar bien pero esto es a nivel de proximal vemos como estaba antes infraespandido y como quedó posangioplastia con aigus con un posicionamiento correcto del mismo acá vemos el tronco lo que era antes el área luminal mínima de unos 5.1 milímetros como se pudo lograr expandir el mismo con un correcto posicionamiento con una correcta geometría del estén y esto es el estén a nivel proximal acá se ve los estratos quedó correctamente posicionado entonces que permitió el albus permitió no solo realizar angioplastia del tronco sino también corregir el estén que estaba infraespandido en el tercio proximal a nivel hostial de la desentenda anterior acá mostramos un poco como era la cinecomiografía en spider vemos el tronco severo y posangioplastia reoscularizado acá se puede ver en la foto tronco severo en el cuerpo y como mejoró el resultado de A también estaba bastante severa en el tercio proximal oclusión del diagonal resolución del diagonal y resolución de la desentenda anterior como fue la evolución del paciente el paciente del cuarto día una buena evolución se va de alta con doble antideagracción con aspirina y perasugrel a los 181 en los 3 meses se le realiza un ECO3 donde no se evidencia isquemia miocardica ni antideagracción de la motilidad con un doble producto de 25.400 una buena carga y acá vemos un ECO transtorácico esto fue hace recientemente dos semanas con la función ventricular del paciente conservado y sin trastorno de la motilidad que lo tenía previamente cuando había ingresado con el dolor en conclusión los dos métodos son válidos hay que considerar obviamente en cada paciente cada uno tiene sus ventajas y desventajas por ejemplo en la intervención percutaña la ventaja es que es menos impasivo que periprocedimiento tiene menos complicaciones no únicamente los eventos duros como son el ACV sino también menos tasa de arritmia menos tasa de complicaciones renales y también tiene una mejor calidad de vida periprocedimiento ¿cuál es la ventaja de la cirugía? tiene una mayor durabilidad tiene menores tasas de reintervención del vaso diana posterior al año entonces cada uno tiene sus pros y sus contras por lo cual ningún método es infalible y cada uno debería adaptarse a las condiciones del paciente entonces hay que y antes que nada perdón estas decisiones no son como dije unilaterales sino que forman parte de un equipo de trabajo un cartín uno puede hacer la revisión bibliográfica necesaria explicarle al paciente y el paciente va a ser el que tome la decisión final ahí termina el caso y muchas gracias bueno muchas gracias Facundo damos lugar a los expertos si quieren hacer un comentario hola ¿me escuchan ahí bien? si se escucha bueno primero felicitar la presentación la verdad que muy prolija y bueno la presentación del caso también muy audaz al equipo de cardiología de hemodinamia del sanatorio la verdad que muy bueno yo acá siempre me gusta ponerme un poco del lado clínico y lógicamente con el ojo intervencionista que uno tiene creo que era un paciente candidato para las dos cosas como dijeron ustedes y por un lado clínico digamos es un cuadro que entró inestable que se tuvo que resolver primeramente con el cuadro que angiográficamente también mostraba inestabilidad y luego bueno una segunda evaluación con mayor tiempo para la para la correcta decisión en equipo y lo que explicaron ustedes de Jartín ni la preferencia del paciente lo cual me pareció también adecuada creo que cosas a favor de la de la de la de la cirugía digamos era la enfermedad coronaria difusa que tenía y la enfermedad de tronco que normalmente siempre estaba la posibilidad de operarse y y y y es lo que quizás la letra chica de las guías nos indican pero hoy en día la la técnica percutaña ha mejorado mucho las lesiones de tronco creo que hicieron mucho en 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 puntualizar que era una lesión del cuerpo del tronco lo cual eso me parece correcto en el sentido que hoy en día por lo menos los que estamos más cerca de de las guías y de las opiniones de de los intervencionistas siempre decidimos que que quizás el tronco lo dividimos en tres partes osteo o parte proximal cuerpo y bifurcación y y y localizamos las lesiones en esos tres lugares yo creo que hoy en día los los intervencionistas decimos que las lesiones de osteo y cuerpo casi no se discuten tendrían que ser casi siempre de resolución percutaña este sobre todo si son lesiones agiladas ¿no es cierto? y las bifurcaciones son las que se tienen que quizás discutir y bueno ahí entra en todo el juego lo que ustedes presentaron muy bien el sintaxe como sabemos el primer sintaxe el sintaxe nativo digamos fue una evaluación anatómica exclusiva con extend de primera generación con técnicas que se usaron poco aibus poca imagen poca poca fisiología con técnicas quirúrgicas que en el primer sintaxe sabemos que eran más meticulosas que no sé si se reproducen en todos los lugares del mundo con la misma técnica quirúrgica me refiero o los resultados quirúrgicos así que es un tema muy divertido en el sentido filosófico y científico para discutirlo yo creo que quedó incompleta la recuperación de la derecha pero la verdad que me pareció acorde y le dieron importancia a la decisión del paciente y como dije antes en este caso bueno la experiencia que tiene el equipo es fundamental y el apoyo de la imagen que quedó claramente demostrado para posicionar el estén del tronco y reevaluar lo que fue la angioplastia de la descendente anterior en Agudo así que me parece bien ahí viendo la última diapositiva yo lo que le agregaría y siempre lo digo cuando veo este tipo de diapositiva es que una de las ventajas de la angioplastia muchas veces es que es reproducible digamos por lo menos hoy en día con otras técnicas ya sabemos que hay balones con droga litotricia que se puede hacer así que me parece que hay que agregarle esa cosita que la ventaja en la balanza hacia favor de la técnica percutaña es la reproducibilidad que tiene digamos y la cirugía menos la cirugía ya sabemos que una red apertura del esternón y bueno lo que ya conocemos siempre aumenta mucho el riesgo así que bueno por lo menos para empezar para romper hielo quiero decir eso y vamos a ver qué dicen los colegas bueno me sumo a las felicitaciones por la presentación del doctor Carrizo y agradezco a los a los organizadores por la por la invitación a participar obviamente un caso sumamente desafiante como habitualmente son los los ateneos de discusiones realmente son casos en los cuales se plantean muchas dudas y muchas inquietudes y en este caso en este caso en particular uno siempre trata de tomarse las cosas que pueda llegar a tener de las evidencias más allá de que probablemente ese paciente porque es un caso desafiante no termine de adaptarse a esas evidencias por ahí quizás digamos si tenemos en cuenta los distintos los distintos estudios de los que hablaba el doctor recién principalmente de los cuatro más grandes el Excel el Noble el Precombat y el Syntax en esos estudios por ahí quizás este paciente hubiese quedado quedado excluido y no ingresaba en alguno de esos estudios porque es un paciente que necesita una angioplastia inicialmente y generalmente en esos otros estudios no recuerdo exactamente el punto de corte pero creo que se tenían no sé si tres meses o un año una angioplastia previa o habían necesitado una angioplastia por algún otro motivo como es el caso de este por el síndrome coronario agudo que ingresa el paciente probablemente ese paciente queda excluido entonces son esos pacientes que siempre se nos escapan un poco de las guías pero que tratamos de tomar las cosas que tenemos porque no tenemos mucha evidencia para saber cómo poder continuar y sin lugar a dudas obviamente yo soy cardiólogo clínico no voy a entrar en detalles como lo hizo Oscar y como lo va a hacer el doctor Aguad posiblemente después simplemente comentar o decir de que la conclusión final con la que terminaba el doctor me parece sin duda siempre lo más importante en estos casos esa discusión que tiene que existir entre el cardiólogo clínico el intervencionista y el cirujano una discusión desde el punto de vista científico y práctico porque también es muy importante la práctica que tengan los distintos equipos con respecto a las intervenciones y después tener la suficiente capacidad como para poder transmitir esa discusión científica y técnica en un léxico al paciente que el paciente pueda entender comentarle las cosas que se decidieron comentarle uno como médico o como integrante del equipo médico que cree que es lo más conveniente hacer pero que en definitiva las decisiones del paciente y que eso es algo muy importante y saliendo un poquito de la discusión pero siempre centrado en el caso del paciente una cosita que me gustaría comentar puntualmente es cuando ingresa este paciente siempre un paciente de este tipo siempre tener en cuenta si vemos el electrocardiograma del paciente con infradesnivel en toda la cara anterior un infradesnivel que tiene más de 5 derivaciones que está cursando un síndrome coronario agudo por supuesto es un síndrome coronario agudo en este caso sin elevación del ST pero quizás personalmente es algo que vengo insistiendo desde hace un tiempo quizás nosotros los cardiólogos y también poder transmitirle a los emergentólogos o los médicos que hacen guardias en las emergencias quizás en los pacientes con síndrome coronario agudo en algún momento tengamos que dejar de pensar como primer algoritmo diagnóstico si es un síndrome coronario agudo con supradesnivel o sin supradesnivel y empezar a pensar si es un síndrome coronario agudo que requiere repercusión urgente o inmediata o que no la requiere porque muchas veces hay casos que se pasan por alto por no tener por ahí quizás si no lo ve un cardiólogo por no tener supradesnivel del ST y quizás si este paciente no lo veía un cardiólogo y como no tenía supradesnivel del ST se puede llegar a demorar la intervención percutánea y claramente ese electrocardiograma es equivalente de lesión de tronco a lesión de múltiples vasos o la combinación de ambas como claramente se vio en la cine coronariografía entonces quizás en algún momento tengamos que empezar a pensar como primera estrategia paciente con síndrome coronario agudo requiere repercusión urgente o no obviamente todo lo que tiene supradesnivel requiere repercusión urgente pero hay un grupo importante de pacientes como ser este que no tienen supradesnivel pero que debemos tratarlos con los mismos tiempos probablemente de los pacientes que tienen supradesnivel porque sin duda de que en este paciente también el tiempo es músculo el tiempo el tiempo es vida gracias doctor sony gracias Oscar principalmente gracias porque los dos hicieron creo yo los comentarios más más importantes del caso y la verdad que realmente me dejan me dejan casi con muy poco por aportar yo fui uno de los operadores de este caso me tocó me tocó realizarlo y cuando el doctor Carrizo se acercó y dijo che me gustaría presentar un caso de tronco buscamos algunos que teníamos hechos y entendíamos que este podía dejar algunos mensajes que pueden ser interesantes en algún punto el primero era este un caso digamos donde la decisión era un challenge o sea la anatomía coincido con ustedes que francamente la opción quirúrgica aparece en el medio pero nosotros teníamos un paciente con angina de pecho con un electrocardiograma que lo entendíamos de muy alto riesgo isquémico y la verdad que en ese momento nos decidimos a angioplastiar las lesiones culpables sacamos al paciente de un cuadro agudo y definitivamente ahí ya íbamos a plantear lo que podría ser un abordaje híbrido en un futuro haciendo angioplastia después de algunos meses de antiagregación donde ya hoy están bastante establecidos los márgenes de seguridad y mientras el paciente por supuesto sería estable u ofrecerle en la misma internación una angioplastia al tronco el mensaje principal es ese no discutir discutir en equipo discutir en conjunto aportar diferentes miradas porque como el doctor Carrizo realmente nos aportó en este Ateneo hoy hoy la decisión depende de muchísimos factores y ya no es taxativamente una cosa o la otra como por ahí a nosotros nos tocó en algún momento en algún momento la enfermedad de tronco era solo de resorte quirúrgico y hoy la evidencia dice que algunos casos algunos casos algunas anatomías se van a beneficiar también de una cirugía como alternativa ese es tal vez el primer mensaje del caso el segundo punto y que por ahí yo destaco un poco es la posibilidad de poder hacer estos casos digamos con una serie de recursos que nos aportan incluso mucho más allá de lo que dice la evidencia porque por ahí eso ya entramos en un terreno técnico y demás pero como la contribución de las imágenes intravasculares nos permiten entender primero que lo que los hemodinamistas hacemos a veces no está muy bien digamos nosotros habíamos hecho una angioplastia la de A en agudo entendíamos que estaba muy bien y después cuando la vemos a posteriori el resultado estaba por debajo de lo satisfactorio cuando lo vimos por Aibus y tanto porque estaba infraexpandido el stem pero también estaba muy estaba mal posicionado esos son factores muy trombogénicos de no corregirse son factores trombogénicos que promueven la restenosis y la mala evolución ¿no es cierto? de estos pacientes y lo segundo poder poder realizar una angioplastia que nos permita digamos optimizar y a los hemodinamistas controlar el resultado ¿no? haciendo una angioplastia al tronco a ciegas de algún modo se puede hacer de hecho nos ha tocado hacer en algunos contextos de emergencia y demás pero definitivamente uno no puede tener la seguridad de que esté haciendo una intervención de alta precisión como de algún modo como se está mencionando hoy en día en la en la práctica ¿no? percutaña en el intervencionismo coronario y finalmente y creo yo el tercer punto de este caso creo que justo con esta diapositiva que Facundo la usó de conclusión yo creo que es como como llegar al paciente ¿no? o sea al final del día nosotros le ofrecemos al paciente el mejor tratamiento que le permita vivir más y que le permita sentirse mejor y Facu mostraba hoy en la evidencia que realmente la en los trabajos randomizados donde todo es y el doctor Sonny lo dijo muy bien este paciente está seguramente está por fuera de la de la evidencia a mí me tocó trabajar en Excel y definitivamente no este paciente no entraba pero ni pidiendo por favor y la verdad que estos pacientes quedan afuera pero realmente hoy se sabe que la 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 angioplastia tiene sus sus bemoles positivos también en estos casos yo entiendo que al paciente hay que hay que referenciarle todo lo que se sabe y todo lo que nosotros sabemos de nosotros o sea cómo nos va qué recursos tenemos cuáles son nuestros resultados cuáles cuáles son las posibilidades más seguras para ofrecerles en nuestro medio y realmente como dice acá el trabajo en equipo yo creo que es lo que determina la buena evolución en estos casos en la actualidad esa es mi mi visión del caso bueno muchas gracias el doctor Cursac levantó la mano y quería hacer una pregunta o un comentario sí primero de todo felicitar a a Facundo y a todo el equipo del sanatorio San Jerónimo por este caso realmente es un caso muy bueno muy bien documentado con una muy buena actualización resumida con buena evidencia así que felicitaciones por esta presentación siempre en este tipo de discusión nos gustaría escuchar la opinión de un cirujano o alguien involucrado con la recuperación cada día es más difícil escuchar a los cirujanos pero bueno creo que es válido pensar en su opinión y dos comentarios más uno respecto a a una cosa que creo que siempre nos debemos sobre todo cuando discutimos cuestiones locales y es la falta de datos propios que tenemos realmente los datos del sintaxe o de cualquiera de estos registros son muy interesantes pero son estudios hechos en grandes centros del mundo con mucha casuística y en un ensayo clínico controlado y a veces la verdad es que esos resultados no se replican en la práctica diaria o en lo que vemos en nuestro medio entonces creo que los cardíacos clínicos para tomar esta decisión y para ayudar a que los pacientes tomen estas decisiones sería muy interesante ver algunos datos locales ¿no? qué pasa con las cirugías cuántas complicaciones tienen qué pasa con la angioplastia de tronco cuántas complicaciones tienen pero no en Estados Unidos sino en nuestro medio ¿no? porque eso nos ayuda muchísimo a alguna manera discutir y ayudar al paciente a que tome su mejor decisión y respecto a eso Rodrigo yo te quería preguntar algo yo Rodrigo Sonia para los que no saben está en este momento viviendo en Estados Unidos y a mí es una cosa que me impresiona mucho como en general el paciente americano está mucho más involucrado en la decisión médica tiene mucha más información entonces él es el que pregunta ¿por qué a mí no me hacen un TAVI me hacen una cirugía? ¿por qué no me ponen una angioplastia? ¿y por qué me pusieron el STEN? y mi pregunta es si eso realmente te parece que tiene que ver con la cultura de otro país y qué diferencia hay con lo que nos pasa a nosotros en la Argentina Sí, sin duda creo obviamente es una opinión personal creo que tiene mucho que ver con con la cultura y muchas veces con el con el conocimiento de las de los de los pacientes sobre distintos distintos problemas y sin lugar a dudas creo que es un problema cultural ¿sí? y haciendo una comparación con esto que vos me planteás o que comentás actualmente acá en los Estados Unidos está habiendo un gran problema entre comillas una gran discusión como ustedes saben no hace mucho salió una salió la unas recomendaciones y una guía de prevención primaria de la aspirina ¿sí? donde justamente se fomenta de que prácticamente la aspirina en prevención primaria no tiene ningún rol bueno un problema que está existiendo actualmente acá es de que muchísimos pacientes que la toman en prevención secundaria la están dejando de tomar o incluso van a sus médicos a decirle ¿por qué yo sigo tomando si yo leí hace poco que ya no hay que tomarla más? entonces ahora están saliendo todas unas nuevas recomendaciones para tratar de aclarar y sobre todo de que la población en general entiendan de que es como prevención primaria no como prevención secundaria simplemente eso para hacer la comparación de que por ahí quizás tiene mucho más que ver con un problema no sé si es un problema una diferencia cultural que otra cosa ¿sí? pero siempre siempre una cosa que uno ve mucho acá es de que siempre involucran al paciente en la decisión de la mejor estrategia a tomar sea de lo que sea obviamente si no hay muchas discusiones no hay muchas dudas se le comenta lo que es pero cuando casos como estos uno tiene dos opciones siempre uno cree que una es mejor que otra como médico siempre uno cree que puede ser o mucho mejor o un poquito mejor pero bueno lo que hace es transmitirle a ese paciente para que en definitiva el paciente pueda tomar la decisión tenemos una pregunta del doctor Virolo y no del doctor Moles si yo no quería preguntar quería o sea cuando levanté la mano Rodrigo estaba comentando con muy buen latino el riesgo isquémico del paciente para la unidad coronaria que propuso o manifestó su preocupación de no dividir pacientes con supra desnivel a los que venden con infe desnivel y definir el estudio hemodinámico lo cual yo concuerdo con eso y en ese momento lo que quiero aportar es que justamente el paciente que tiene infe desnivel o a veces pocos cambios en el momento agudo son los que tapan los vasos secundarios como pasó en este caso o sea se tapa un ramo diagonal un ramo marginal una circunfleja no muy grande pero después se dan cuenta cuando llega al laboratorio enzimático a veces con suerte a las 4 o 5 horas o a veces a las 8 horas y ahí ahí entra un poco el apuro o el arrepentimiento de no haber metido el paciente ante la sala así que quería redondear un poco esa idea que creo que hacia ese lado apuntaba Rodrigo con el comentario y este un poco hacerle en el chat hay una pregunta del rol de las imágenes es algo muy técnico del nuestro pero bueno en principio creo que Marcelo Marcelo está más capacitado que yo para contestar eso pero en principio digo que los centros que se animan a hacer angioplastia de tronco o complejas deberían tener por lo menos iBus obligatoriamente pero bueno quizás Marcelo lo conteste mucho mejor que yo no no sé cuál es la pregunta Oscar perdona está mirá qué lugar tiene el iBus o el OCT durante el síndrome coronario agudo y si es aplicable en nuestro buenísima la pregunta la verdad que hay una entidad que hoy en día está cada vez más discutida o al menos se generan discusiones interesantes porque estos métodos nos permiten entender otras cosas que es el infarto con coronarias normales y situaciones de ese estilo donde en general las imágenes intracoronarias en el síndrome coronario agudo en ese caso nos van a permitir identificar algunos patrones de ruptura de placa en el caso del iBus el iBus va a tener mucha menos penetración o sea va a tener muy buena definición superficial por eso Facu explicaba hoy lo que se ve se ve el endotelio se ve la íntima digamos en su estructura por supuesto y el OCT tiene muchísima penetración y ve muy bien el contenido de la luz si es que está presente principalmente el trombo y ve de algún modo más lo que es la pared de la arteria en profundidad entonces cada método nos podrá dar algún tipo de información sobre ruptura de placa la presencia o ausencia de trombo en ese tipo de casos donde las imágenes tienen un rol especial fuera del rol especial que tienen ahí para diagnosticar un problema y eventualmente tomar o no una conducta no tiene un rol particular yo en función la evidencia del IBUS es muy interesante es un método que siempre se consideró un complemento pero hoy en día hay información muy robusta muy robusta que muestra que la angioplastia con IBUS a cualquier lesión a cualquier lesión mejora muchísimo los resultados de la angioplastia coronaria muchísimo o sea a cualquier lesión en el tronco en particular pero a cualquier lesión y definitivamente hoy los expertos en el mundo los centros más experimentados y demás ya se están preguntando a qué lesión no le deberíamos hacer una imagen intracoronaria o sea inviable en nuestro medio inviable por completo en nuestro medio pero definitivamente cada vez es más frecuente el uso cada vez es más se entiende cada vez más la necesidad de usarlo y si bien son métodos que ya llevan muchos años en las salas de hemodinamia la verdad que en los últimos años es donde hemos aprendido el valor el valor real y el impacto clínico que tiene usarlos fuera de eso no tiene un rol especial en el síndrome coronario agudo no tiene un rol especial la verdad que estaría buenísimo poder usarlo en todas las lesiones que se pueda pero no no tiene un rol particular bueno muchas gracias escuchamos el último comentario del doctor Moles buen día ¿me escuchan? sí perfecto perfecto bueno muy bueno el caso la verdad que un caso muy interesante quedó muy buena la resolución que tuvo y bueno un poco en concordancia con lo que dijeron previamente me parece muy importante remarcar más que nada cuando uno aprende el tratamiento de tronco y cirugía versus angioplastia que uno lo estudia mucho con lo que son los algoritmos del síntax que como dijo el doctor previamente hay que entender que un poco esa es la experiencia que muy bien hecha está pero hay veces que no puede replicarse en nuestro medio no es lo mismo por eso la importancia que tiene de que cada centro pueda tener sus números pueda tener sus estadísticas para conocer realmente cuáles son las opciones y a qué nos estamos enfrentando tenemos en cuenta que una CRM en Estados Unidos planificada tiene una mortalidad menor al 1.5% y los números argentinos que se han hecho han dado muy diferente por encima de eso entonces me parece importante sí cuando hacer como ejercicio el tema del síntax para los residentes principalmente y para poder discutir el caso con los hemodinamistas para entender lo que es la complejidad de la anatomía que se va a tratar si se ayuda a entender qué tan complejo va a ser un procedimiento para el caso de la hemodinamia si va a requerir si tiene calcificación la lesión la exención de las lesiones qué tan complejo va a ser este procedimiento por otro lado como hoy creo que ya hablaron bastante recién la importancia del AIBUS en estos procedimientos ayuda a ofrecer al paciente un resultado óptimo asegurarnos de que los estén que estamos colocando van a quedar bien aposicionados de que no se produjo ninguna complicación a nivel del arterio a nivel de la lesión y eso le puede dar un buen resultado alejado en el tiempo y ofrecerle realmente un buen resultado el AIBUS a medida que uno lo va usando se va dando cuenta que como decía Marcelo lesiones que uno por ahí por angiografía resultados parecen muy buenos cuando uno lo ve por dentro estás viendo otro resultado como el que como el que se vio en este caso que de la subposición es algo muy frecuente y eso ha hecho en más que cuando uno tiene más experiencia con el AIBUS empiece a colocar los estén de mayor diámetro a mayores atmósferas para lograr mejores resultados habiendo visto esto después otra cosa importante siempre que uno discuta también con los cirujanos y con los cardiólogos clínicos la revascularización ya sea en tronco o en tres vasos si va a ser una estrategia invasiva quirúrgica o por angioplastia la importancia de preguntar si ver si se va a poder hacer una revascularización completa porque no es lo mismo que uno diga bueno si vamos para el lado de la cirugía porque es una anatomía compleja pero no se termine pudiendo revascularizar el resto de las arterias que eso es lo que la mayoría de los de los estudios hacen énfasis en poder lograr revascularización de todas las arterias culpables con lesiones y por otro lado si se llega a realizar una estrategia por medio de hemoinamia de de geoplastia de tronco es muy importante el tema de planificar muy bien el procedimiento antes de entrar al procedimiento ponerse a revisar la película y ver qué estrategia es la que se va a usar si se va a ir con una técnica provisional o si se tiene si se tiene con dos de entradas son un poco cosas un poco más técnicas de hemoinamia pero la planificación de todos estos procedimientos es lo que también nos da un buen resultado o sea nada quería recalcar eso la importancia por ahí de la discusión del caso entre todo el equipo y viendo las imágenes bueno muchas gracias Gustavo ya estamos en hora así que les agradezco a bueno Facundo por la presentación a los expertos por haber dado también su opinión espero que les haya servido a todos así que los saludo hasta el próximo encuentro que es en mayo y que lo presenta Grupo Meet que es ex clínica de NFO muy bien gracias gracias por la invitación muchas gracias saludos hasta luego adiós buenas noches muchas gracias buenas noches